... ...esta es una actividad que estamos realizando en Podemos... ...a nivel estatal... ...para conmemorar la lucha contra la enfermedad del SIDA... ...y entonces pues... ...estamos intentando hacer hincapié... ...que ha habido desde el 2000 que se hizo unos compromisos... ...los más compromisos del milenio... ...en los que se intentaba para el 2015... ...haber tenido esta enfermedad erradicada... ...como no se ha conseguido, lógicamente como todos sabemos... ...pues se ha dado un plazo, se ha prorrogado este plazo hasta el 2020... ...entonces estamos haciendo una campaña a pie de calle... ...en todas las ciudades españolas... ...en las que vamos repartiendo preservativos... ...y unos folletos informativos de distintas medidas... ...que hay para luchar contra esta enfermedad. Hay que tener, no olvidar que esta enfermedad... ...a lo largo del tiempo... ...estaba muy estigmatizada... ...y parece ser que también... ...se ha normalizado un poco... ...pero hay que tener, seguir haciendo en copia... ...que una de las medidas más eficaces... ...para la lucha contra ella es la educación... ...sobre todo conocer la enfermedad de dónde... ...pues las son los factores de riesgo... ...pues las son las formas de transmisión... ...que esto siga habiendo mucho... ...que parezca raro en el tiempo que estamos... ...sigue habiendo mucho bulo... ...y eso, son parte del objetivo de esta campaña... ...intentar informar a la gente. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí... ...en el día de la lucha mundial contra el SIDA... ...repartiendo información a todos los ciudadanos... ...en cuanto a las propuestas que nosotros llevamos... ...en el programa electoral en relación a esta cuestión... ...como así también repartiendo de forma gratuita... ...pues profilácticos a todo el mundo... ...que los quiera aceptar, evidentemente. Nosotros entendemos que en el año 2000... ...189 países se propusieron 8 objetivos fundamentales... ...que lo denominaron los objetivos del milenio... ...entre ellos estaba la erradicación... ...de la difusión de esta enfermedad... ...se dieron de plazo 15 años para hacerlo... ...y casi estamos finalizando el año 2015... ...y el objetivo no está cumplido... ...se han dado 5 años más hasta el año 2020... ...pero nosotros entendemos que... ...que el objetivo va a ser incumplido igualmente... ...lo único que desde Podemos entendemos que hay que hacer... ...es por un lado ofrecer un diagnóstico temprano de la enfermedad... ...que creemos que es fundamental para poder erradicarla... ...en primer lugar, en segundo lugar... ...un acceso público, gratuito y universal a la sanidad... ...y evidentemente se asignan básicamente... ...pues las medidas fundamentales... ...que en el programa nosotros entendemos que deben de estar.